que tiene por título destino o propósito. Hoy estas dos palabras tienen un gran sentido en el mundo que nos rodea y no estoy hablando exclusivamente para nosotros los cristianos. Algunos dicen que la humanidad está destinada a destruirse, como se habla de destino, como una meta. Y compartía con alguien acerca de esto de destino o propósito, y alguien me decía, es lo mismo. No, no es lo mismo. El destino es un fin, es una meta. El propósito es la manera, son los mecanismos, es el sentido que le doy o que le damos a lo que hacemos para llegar a esa meta. Y tenemos como ejemplo práctico y perfecto a Jesús. Destino, claro que lo tenía. Propósito, claro que lo tiene. Y en él se conjugó en una serie de factores que a la luz de la palabra vale la pena que miremos para entender qué nos quiere decir a nosotros. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15 dice la palabra de Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿qué le dijo? Por cuanto esto hiciste, maldita serás, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer que viene a ser Jesucristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Estamos hablando de la primera profecía mesiánica, la primera referencia en la Biblia acerca de Jesucristo, de su destino y de su propósito, está en esos dos versículos. Porque quien está anunciando el plan de salvación allí, es Dios mismo. Dice Jehová Dios le dijo a la serpiente. Pero también allí estaba Adán. Y allí también estaba Eva. Y lo que suena como una sentencia es una profecía que se cumplió una parte en Jesucristo ya cuando fue mordido en el carcañal, en el tobillo. Gracias. Estos dos versículos, acabamos de leer, revelan el plan de Dios para salvar la humanidad. Que a causa del pecado de Adán y Eva, ahora necesitaba un salvavidas. Había que buscar una solución. Y Dios establece una solución. Ahora, tengamos marcadito allí a Génesis 3.14 y saltemos en la historia bíblica a Mateo 16.26. Dice la Biblia, y aquí quien habla es Jesucristo. Propósito, porque ¿de qué le servirá el hombre si gana todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Propósito. El hombre natural, o no regenerado, solo piensa y se enfoca en lo material. Y esto incluye cristianos. Porque hay cristianos materialistas en cantidad. Porque desafortunadamente, se ha perdido el sentido de predicarle a la iglesia salvación y vida eterna. Se está predicando desde los púlpitos enseñanzas bien intencionadas, pero carentes de profundidad espiritual. Porque toda enseñanza, desde un púlpito cristiano, debe estar enfocada a mostrar a Jesucristo como Salvador y Señor y a nosotros como los necesitados de esa salvación gratuita que Él nos ofrece. Y que el resultado de ese ofrecimiento representa para nosotros que nuestra alma sea salva. Y estos mensajes llenos de buenas intenciones se habla más de cómo tener éxito en el mundo que cómo ser salvo y ser santo en Cristo Jesús. y desafortunadamente este este movimiento que entró a la iglesia de Cristo desde hace muchos años en este momento está en el pico más alto haciendo cosas que uno no deja de sorprenderse. Semana pasada mi esposa me mostraba unos videos de unas iglesias las comillas son mías cristianas donde los pastores las comillas son mías y los líderes las comillas son mías estaban bailando tirando pases en parejas en el púlpito porque es que tenemos un Dios alegre. el sentido de la santidad el sentido de lo moral ha sido desplazado por lo material y esto está golpeando muy fuerte a la iglesia cristiana a la iglesia de Cristo porque hay un mensaje que cala con respecto al materialismo y que decepciona a algunos y anima a otros ¿por qué? porque el que está recibiendo cosas se anima pero a querer seguir recibiendo más cosas y aquel que anhela cosas y no las recibe como está en un contexto emocional termina desanimado y diciendo Dios a él escucha a mí no me escucha no sigo más a Cristo Jesús dijo que antes de su venida sería la apostasía y es lo que estamos viviendo y es el mensaje que debemos recordarle a la iglesia Cristo viene pronto eso no se nos puede olvidar en medio de los éxitos en medio de las bendiciones en medio de las añadiduras que podamos estar recibiendo hay un mensaje que nosotros no podemos olvidar y es que Cristo no es mentiroso y él dijo que volvería y él dio señales específicas con respecto a cómo estaría esto cuando él volviera y retomando decimos el hombre natural el no regenerado solo piensa en lo material porque es que le están enseñando que lo material hace a la persona y eso es mentira a pesar de sus proyecciones y de sus planes solo visualizan lo natural escribió alguien allí algo y decía de esas frases que al final terminan siendo intrascendentes 2024 2024 es el año de tu gloria y el 2023 y el 2022 que tal germán y digamos y el 2020 que tal porque miremos hacia el año de la pandemia entonces la gloria de Dios no nos sostuvo entonces cuando yo digo que el 2024 es el año de tu gloria quiere decir que Dios no estuvo contigo los años anteriores y es mentira sino que las famosas frases de cajón y los famosos pseudo profetas adivinos agoreros que andan ahora ahora todo el mundo es profeta andan diciendo locuras yo no entiendo si es para buscar like o para buscar audiencia al final hay un mensaje claro y es que nosotros no estamos llamados para ser protagonistas sino para que Cristo sea el protagonista de nuestra vida que si en el proceso alguien cree gloria a Dios y si en el proceso alguien no cree pues gloria a Dios y yo decía ven acá a la iglesia le gusta escuchar esto este es el año de tu bendición y el año pasado como se llamó que tuvieras alimentos 365 días al año maldición o bendición como se llamó que tuvieras salud 365 días al año maldición o bendición entonces desafortunadamente a la iglesia le gusta escuchar estas frases emocionales que al final es pura basura emocional pero que endulce el oído de mucha gente yo no necesito que a mí me profeticen que Dios me va a bendecir este año yo no necesito escuchar eso de hecho a mí no me interesa porque la Biblia dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana si Dios no me recoge este año 2024 cuando llegue al 31 de diciembre del 2024 podré decir Dios me bendijo 366 días este año no es así y no porque me lo profetizara ningún adivino cristiano ni ninguna adivina cristiana sino porque la Biblia nos dice quien es Dios el carácter de Dios el propósito de Dios y los planes de Dios y yo te digo una cosa aunque a muchos no les gusta escucharlo el plan de Dios no es darte casa carro beca finca ese no es el plan de Dios el plan de Dios va muchísimo más allá de lo que nuestros ojos quieren llenarse el plan de Dios trasciende mucho más allá que las cuatro paredes que tenemos el plan de Dios trasciende más allá de los zapatos costosos que te gustaría tener del reloj fino que te gustaría tener de la pareja que te gustaría tener de las comodidades que nos gustaría tener no es pecado querer tener comodidades pero el plan de Dios su propósito va mucho más allá porque Dios le ha puesto destino al alma de cada uno de nosotros hay un destino y dijimos que el destino es la meta es la llegada pero en esa llegada hay que cumplir propósitos Jesús viendo lo que dice acabamos de leer en Génesis 3, 14 y 15 bienvenido bienvenido Filipenses capítulo 2 versículo 5 que dice Filipenses 2 versículo 5 vamos a leerlo con calmita dice haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús cuál fue el sentir dice el cual siendo en forma de Dios o sea semejante a Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Jesús fiel al plan de Dios se enfocó en cumplir por eso les decía que no podíamos obviar Génesis 3, 14 porque lo que acabamos de leer en Filipenses 2 del 5 al 8 es el cumplimiento de Génesis 3, 14 y 15 Jesús de la misma naturaleza del Padre con el mismo poder que Dios con los mismos atributos que Dios con el sitio al lado del Padre entendiendo que había un destino a cumplir se enfocó en el propósito de cómo llegar a ese destino alguien me dijo Jesús vino a este mundo a sufrir y vino a morir ahora yo pregunto a los que estamos aquí y a los que están allí en la distancia sólo él y nosotros no yo pregunto levante la mano el que no ha sufrido en esta vida ni no ha ni no ha levanta la mano ¿por qué? porque por lo menos le ha dado un cólico por el tetero y un cólico trae sufrimiento o no es así ¿no? ¿cómo? así es ¿qué pasa? Jesús se encarna se despoja de su naturaleza divina se hace hombre como nosotros sufre como nosotros experimentó soledad como nosotros experimentó abandono como nosotros experimentó persecución como nosotros experimentó angustia como nosotros cuando me dicen es que Jesús vino a este mundo a sufrir y a morir por eso digo ¿y acaso nosotros no? sino que él vino a hacerse partícipe del sufrimiento de nosotros porque es que cuando tú conoces el sufrimiento de otro te haces sensible a lo que esa persona está viviendo y en algún momento compartía con unos hermanos y hablaban de hacer una campaña para rescatar drogadictos de la calle y yo le preguntaba al hermano que tenía el grupo venga ¿y cuál de ustedes fue drogadicto? ¡Ninguno! ¿por qué? yo porque hay un precepto bíblico y Jesús le dijo al endemoniado gadareno ¿qué fue lo que le dijo hermano? al endemoniado gadareno cuando Jesús lo libera ¿qué le dijo? vea los tuyos vea los tuyos y cuéntale las cosas grandes y maravillosas que he hecho contigo cuando uno ha vivido el proceso que alguien está viviendo usted tiene autoridad y tiene testimonio para hacerse sensible a ese proceso que esa persona está viviendo alguien que no ha sido drogadicto le va a predicar a un drogadicto tiene buenas intenciones porque no vamos a decir que es malo tiene buenas intenciones pero no es sensible a lo que esa persona está viviendo porque no hemos caminado a ese proceso así es entonces Jesús entendiendo que había una humanidad sufriendo viene a padecer igual que nosotros al untarse de humanidad se unta de sufrimiento solo que su sufrimiento tenía propósito y muchas veces el de nosotros no tiene sentido ayer compartí en el devocional algo de mi testimonio y gloria a Dios por las hermanas que me contestaron y que me comentaron y que me dijeron que Dios les había hablado gloria a Dios eso está bien gloria a Dios pero hay que ponernos a meditar en que si lo que estoy haciendo tiene sentido si lo que estoy viviendo tiene sentido o sea cuál es el sentido y tengo que tocar acerca de mi testimonio anoche estaba con mi esposa con Samuel y con Elías salimos a comer y nos encontramos a una persona una hermanita Esther nos está viendo y que bonito que después de tantos años de tú no ver a una persona y esa persona te conoció como eras tú terminar hablando de Cristo porque terminamos fue hablando de Cristo y uno dice cómo cambia las cosas porque en otro tiempo hubiéramos hablado de carnaval de rumba de parranda y de sitios y es donde uno se da cuenta que Cristo en nosotros tiene sentido desafortunadamente el que está afuera no puede entender que aún para nosotros el sufrimiento es un vehículo para Jesús el sufrimiento de la cruz el martirio fue un vehículo un vehículo que le sirvió para llevarnos a nosotros a otra dimensión ¿por qué? porque es que cuando nosotros creemos en Jesucristo cuando nosotros le decimos yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador el sufrimiento de Jesús se convierte en propósito para nosotros tiene sentido porque ya Él sufrió lo que yo sufrí por tanto Él me va a entender lo que yo estoy viviendo ¿por qué nos atrevemos a dar un consejo? hermana Deberi ¿por qué usted daría un consejo a alguien? ¿por qué le darías un consejo a alguien? la experiencia eso todo lo que nosotros vivimos cuando estamos en Cristo empieza a tener sentido ayer cuando escribí en el devocional me acordaba de lo que viví cuando yo tenía 5 años 7 años 13 años y como a los 13 años me tocó hacerme cargo de mi mamá y de mis hermanos me tocó convertirme a los 13 años me tocó convertirme en papá esposo proveedor y no tiene sentido que eso no se use para edificar una vida ¿por qué? cuando nos convertimos mi esposa y yo ¿cuál fue la primera decisión que tomé hermana Deberi estando Andrea y Eduardo todavía no había nacido Carlos Daniel yo senté a mis hijos en las piernas ¿y qué les dije? perdón yo fui esto 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 y esto mis hijos no no o sea mis hijos no desconocen quién fui y qué fui no para que sean mis jueces sino porque algún día alguien le va a decir y tu papá hizo y tu papá deshizo y yo sí ya yo lo sabía y eso tomó sentido el día que alguien llamó a mi hija para decirle dile a tu papá que te diga la verdad quién era él y a mi hija lo sabía pero yo a mis hijos les comparto mi testimonio precisamente para crear conciencia en ellos de los caminos que no hay que andar o sea yo no puedo evitar que mis hijos fallen yo eso no lo voy a evitar pero terminan ellos no teniendo argumentos para defenderse es que si mi papá lo hizo ¿por qué yo no? se le cargará como pecado sencillo claro y acaba de tocar usted un punto clave algunos teólogos dicen que la palabra libre albedrío no existe ¿tú qué crees en ello? ¿tenemos libre albedrío? ¿con Cristo y sin Cristo hay libre albedrío? claro que sí ¿por qué? en Eider hace 20 años ¿tú tienes cuántos años? 10 y 20 ¿qué? 31 bueno hace 20 años ¿cuántos años tenías? 11 si hace 20 años yo te hubiera encontrado y te hubiera dicho Schneider esta bolsita tiene un polvito que si tú le haces va dentro de la nariz te va a poner a ver estrellas ¿tú qué hubieras hecho? y te das cuenta que en ese tiempo ¿a dónde pudiera haberte llevado esto? ¿a dónde? pero si tu papá te hubiera dicho cuando venga Carlos Torres y te ofrezca esto usted cuidado porque eso produce esto ¿tenías argumentos? sí ¿tenías la capacidad de decidir? sí a mí nadie me obligó a ser drogadito yo eso se lo he dicho a todo el mundo a mí no me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron coge aspira esto no señor a mí me dijeron ¿quieres? yo dije quiero ¿y cuál fue mi justificación? mi esposa sabe es cierto ¿cuál era mi justificación? el odio que le tengo a mi papá por culpa de mi papá yo soy drogadicto duré 19 años diciendo eso por culpa mía fue decisión mía mi libre albedrío lo usé equivocadamente porque es que no tiene sentido ver el efecto que produce que daña a una persona cercana cercana y repetir la misma historia es donde uno dice ¿qué tan valedero es el tema de la maldición generacional o las conductas imitadas? ¿por qué? porque debemos ser prudentes con respecto a cómo estamos llevando nuestra vida delante de nuestros hijos mira los niños que se crían viendo a sus padres diciéndose sal de fruta de un lado para otro lado en medio de golpes en medio de violencia son niños que se van a criar con problemas son niños con problemas porque ese disco duro de ellos está asimilando eso como algo natural y ese niño cuando tenga uso de razón toda esa información equivocada que le llegó a él la va a utilizar de la manera que él considera que le puede servir mejor el sufrimiento cuando venimos a Cristo termina teniendo propósito nunca me he sentido orgulloso de haber sido drogadicto jamás y no cuento mi testimonio porque estoy orgulloso no sino porque a alguien le puede llegar y puede edificar la vida de alguien y puede entender que si es posible cambiar de vida que es que tenemos que atrevernos a tomar decisiones ¿por qué? porque mis decisiones de hoy marcarán la diferencia en la vida de los que vengan detrás de mí a futuro Isaías 53 versículos 4 y versículos 5 dice el profeta Isaías ciertamente hablando de Jesús él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores nosotros lo tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido entre otras cosas un enfoque equivocado porque él no fue abatido por Dios sino por nosotros más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz es sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados desafortunadamente hoy la humanidad persiste en desechar el propósito de Dios la humanidad de hoy se enfoca en vivir el momento en los cinco minutos de fama en los cinco minutos de gloria sin detenerse a meditar ¿para qué estás haciendo lo que hoy estás haciendo? ¿cuál es el sentido? parejas en relaciones que a la postre son intrascendentes porque sólo pasa el tiempo por sus vidas pero sin un tiempo que no los proyecta a ningún destino hay personas que están juntos y tú dices ¿para qué? ¿para qué? mi esposa y yo tenemos el peor matrimonio del mundo ¿cierto? tenemos el peor matrimonio de la tierra somos los peores esposos de la tierra mi esposa y yo ¿sigue verdad? lo que pasa es que nosotros nuestras imperfecciones se las hemos puesto a Cristo pero no somos perfectos sin embargo hay algo que la gente que se encuentra con nosotros dice y es ustedes se ven unidos yo me voy a trabajar a la calle y a mí me hace falta mi esposa mi esposa sale a hacer una diligencia y yo quedo en la casa ¿dónde está amor? ella no me está marcando el territorio ni yo le estoy marcando el territorio cuando uno tiene esposa cuando uno tiene pareja son uno solo dame mi espacio no sea mentiroso nosotros no tenemos espacios diferentes tenemos un solo espacio y la Biblia dice que somos una sola carne si usted quiere tener su espacio propio entonces no busque mujer no busque esposa haga lo que le dé la gana pero no afecte la vida de otro porque ya se está afectando la suya caramba pero usted si llama a la esposa y cuál es el problema para eso tengo un plan de minutos ilimitados cuál es el problema y ella me puede llamar gratis entonces cuál es el problema simplemente que cuando no hemos no hemos aterrizado lástima que no hay un ingeniero aquí hoy cuando se hace un edificio de X pisos ese edificio esa estructura necesita un tiempo de algo que se llama asentamiento donde el peso de la estructura sobre el terreno empieza a tener un efecto y ese efecto de esa estructura se nota aún en la edificación algunas paredes se agrietan algunas fisuras se notan se llama asentamiento de terreno pues muchos no hemos tenido un asentamiento de terreno y despertar a la realidad de lo que estamos viviendo nosotros no podemos pretender tener vida de solteros si tenemos hijos eso no existe esta mañana compartía con mi esposa yo cuando estoy haciendo una prédica de esas que Dios me regala en la madrugada de la madrugada del domingo a las 5 de la mañana para el domingo a las 9 de la mañana yo le empiezo a preguntar a mi esposa tú que opinas de esto tú que opinas de aquello ¿por qué? porque la mejor crítica que yo puedo tener es la de ella aunque a veces no me guste ¿cierto? porque sé que mi esposa no me va a maquillar nada y me la va a soltar directa y es que es mejor porque es peor que lo haga el de la calle y mejor que lo haga la que tengo en mi casa ¿cuántos amiguis hermana Debrie oye el cuestionario es para usted ¿cuántos amiguis míos los he puesto por encima de ti desde que nos casamos? ¿cuántos amigos míos han estado por encima de ti alguna vez? ninguno ¿y cuántas amigas tuyas pusiste por encima de mí desde que nos casamos? ninguna y cuando nos casamos no éramos cristianos ni idea de ser cristianos parrandeábamos juntos rumbeábamos juntos pero hubo algo que se forjó en medio de los procesos que vivimos nosotros recién casados y es que nos teníamos el uno para el otro nosotros no tuvimos una consejera ni un consejero nosotros no tuvimos una mamá que viniera donde mi esposa ven hija yo te ayudo o ven hijo yo te ayudo o ven y yo te apoyo o yo te aconsejo no no a nosotros nos tocó aprender pero aprendimos juntos y entendimos que amigo el que está bajo mi techo el que conoce mi mal olor y me lo soporta o no es así el que me conoce mis debilidades y a pesar de eso sigue al lado el que sabe cuáles son mis malas actitudes y a pesar de eso sigue al lado cuál es el propósito de estar juntos para qué se casa la gente si nosotros hiciéramos un censo en la calle para qué se casa la gente quizás nos sorprendería lo que vamos a escuchar ¿por qué? porque mucha gente habla de su de su mala experiencia yo mejor no me caso yo no creo en el matrimonio mi esposa ha tenido mala experiencia conmigo pero yo creo que tú todavía crees en el matrimonio de él ¿cierto? habla ahora que haya para siempre ¿por qué? mira tenemos que darle un sentido a lo que estamos haciendo y a lo que estamos viviendo porque ese sentido que hoy le damos a lo que vivimos será lo que nuestros hijos van a aprender y van a experimentar y van a seguir replicando con sus hijos y con los hijos de sus hijos porque nuestras generaciones no se detienen Abraham tuvo dos y la profecía era que su descendencia sería como las estrellas y como la arena del mar y físicamente tuvo dos Jesucristo tuvo un ministerio de doce y uno torcido pero su ministerio todavía sigue vigente hoy la humanidad persiste en darle la espalda a Dios y se enfoca y se enfoca simplemente en vivir el momento vidas enfocadas solo en acumular cosas materiales y repito no es que lo material sea pecado Schneider te voy a regalar esa moto que trajiste ahora que te vaya bótala échala ahí en murillo y tengo una orden allí para que vayas a reclamar un carro cero kilómetros en la Chevrolet mañana ¿oyó? nosotros no podemos decir que es pecado querer tener cosas eso no es pecado pecado es como las obtengo eso sí porque si para obtener tengo que robar si para obtener tengo que mentir si para obtener tengo que adulterar si para obtener tengo que dañar entonces lo que estoy obteniendo está mal obtenido y ahí sí es pecado pero si es el fruto de mi trabajo la Biblia nos enseña el único decreto profético válido válido de prosperidad se llama el que no trabaje que tampoco cobre sencillo el efecto de la constancia y de la perseverancia se puede traducir en prosperidad se puede traducir en abundancia o se puede traducir simplemente en tener lo necesario Jesús dijo así que teniendo pan y sustento denle gracias a Dios por eso hubo alguien llamado José no recordé el apellido la hermana de este varón me llamó de fuera de Barranquilla y me dijo pastor me dieron su número yo quiero pedirle el favor que usted vaya a orar por mi hermano mi hermano está hospitalizado en una clínica en Barranquilla mi hermano está desahuciado se está pudriendo las carnes se le están pudriendo el chede los médicos no encuentran que tiene ya le van a amputar una pierna yo le dije yo voy a orar por él pero no espere que yo vaya a hacer el milagrero yo voy a orar de la manera que el Espíritu Santo me diga que debe orar por él y fui a esa clínica pregunté por el paciente José tal cosa la enfermera de turno me dijo usted para entrar a esa habitación tiene que entrar con tapabocas porque él se está pudriendo en vida y entré a esa habitación y encontré a un hombre tirado en una cama color amarillo hediondo desencajado los músculos se habían ido se veía puro hueso y empecé a hablar con él y cuando estaba hablando con él él me dijo ahí en esa mesa hay una foto yo quiero que usted mire cómo era yo y fui a la mesa y encontré una foto y en la foto había un hombre apuesto no es pecado ni soy floripondio por decir que él era apuesto era un hombre simpático tremendo perfil ojos azules con una barba cincelada así bien parecido me dijo yo quiero volver a ser así yo quiero que Dios me vuelva a poner así porque si Dios me levanta de esta cama yo voy a recuperar la vida que estos últimos tres años he perdido y le pregunté ¿cuál ha sido tu vida durante estos tres años? ¿qué pasó antes? yo tenía cuatro mujeres yo consumía droga yo parrandero las chicas me buscaban yo no necesitaba gastar a mí me gastaban y yo dije ¿y eso es lo que tú quieres recuperar? esa es la vida que tú quieres que Dios te devuelva Dios no te va a devolver esa vida Dios te está ofreciendo algo especial algo diferente ¿y sabes qué me dijo? yo no quiero lo que Dios me está ofreciendo al día siguiente murió yo no puedo decir con quién se fue esa alma porque yo no sé qué pasó en su agonía y yo me entero que murió porque empecé a marcarle al celular que él tenía y nadie me contestó y al final me contestó una enfermera me devolvió la llamada y me dijo usted es el pastor que vino a visitar a José José murió está en la morgue no sabemos a quién entregarle su cuerpo así está el mundo el mundo está así y muchos cristianos están así queriendo disfrutar cosas que al final nos llevarían a un destino incierto queriendo hacer cosas que la Biblia condena pero que justificamos de alguna manera él quería una sanidad pero que iba a hacer con su sanidad hoy muchas personas están enfermas y oremos por los enfermos yo no estoy diciendo que no podemos orar por los enfermos Dios sigue siendo milagro Dios sigue siendo el Dios todopoderoso el tema es cuando estás orando por tu sanidad por tu hígado por tu riñón por tu intestino por el cáncer que tienes que sentido le estás colocando a tu oración para que quieres recuperar tu salud este hombre quería recuperar su salud para volver a su vida de locura que bueno poder decirle a Dios Señor si si tú quieres si tú quieres sanar mi riñón yo usaré esa sanidad para testificar de un Dios de misericordia y de amor esto es otra cosa esto es otra cosa pero todo este esta parafernalia como pudiera decir alguien tiene que llevarnos a meditar cuál es el sentido de nuestra existencia por qué estás viviendo cuando venía llegando vi este joven que está durmiendo allí tirado en el local de al lado no sé si todavía estará allí ahora que llegaron ahí está tú crees que Dios creó al hombre para eso no Dios no creó al hombre para eso el hombre decidió que su vida fuera eso y yo estoy seguro que si Cristo no se me atraviesa ese hubiera sido mi destino claro porque cuando uno pierde sentido de la vida de la existencia de para qué estamos aquí terminamos siendo una veleta donde los vientos del diablo lo llevan lo llevan a cualquier lugar y a cualquier locura no es pecado ser pobre ni es pecado ser rico simplemente hay situaciones que nosotros vamos a experimentar el apóstol Pablo dijo se vivir en abundancia se vivir en escasez sea bendito el nombre de Dios por siempre Pablo no recuperó el dinero aclaremos el tema de qué abundancia hablaba Pablo Pablo estaba hablando de su vida como Saulo cuando era fariseo de fariseo cuando se codeaba con la gente de dinero cuando tenía ejércitos a su alcance manejaba dinero entonces qué dijo Pablo sé lo que representa tener dinero pero ahora sé lo que representa no tenerlo pero qué dijo sea bendito el nombre de Dios por siempre porque Pablo había entendido que su vida en la tierra ahora tenía propósito para qué trabajamos hay pastor para traer la plata esa sería una respuesta el tema es y qué hacemos con la plata hay pastor comprar y qué estamos comprando y para qué estamos comprando yo aprendí una lección de alguien Luis Canchila me dijo una vez estaba yo en una consejería yo le dije pastor yo estoy aburrido Dios no me ha bendecido yo quiero que Dios me bendiga como bendigo a Davidson de la Rosa yo quiero que Dios me bendiga para testificar y al frente y él me dijo y quién te ha dicho que ser papá es comprarle cosas a tus hijos y mis hijos no se levantaron faltándoles cosas porque lo que quisieron tener lo tuvieron Dios en su misericordia proveyó la manera de que si querían un juego X no llegó en el año que lo lanzaron pero lo tuvieron hubo uno de un personaje de mis hijos que cuando le compré el primer celular chino me dijo y no nos vas a comprar un iPhone y le compré un GoPro chino Andrea le sacó a ese pobre celular yo no sé de dónde le sacaba memoria pero mi otra bendición lo vendió para comprar uno que a él le gustaba igual se le entregaron los medios cuando Luis Canchina me dijo quién te ha dicho que ser padre es comprar cosas eso me puso a pensar porque ser papá no es comprar cosas el día que uno se muera si la mujer de uno la esposa de uno decide buscarse otro él le va a comprar cosas a tus hijos también es el fin ser papá es invertir tiempo en tus hijos ser papá es atreverme a cancelar mi agenda para dedicarle tiempo a mi hijo mi hijo Elías me ha reclamado mi hijo Elías me lo ha dicho tú nada más pasas trabajando yo quiero jugar contigo y me ha tocado a veces en medio del cansancio en medio de que estoy pintando coge y salí descanso y ponerme con Elías a patear un rato que mi hijo se merece tiempo mío porque la gente que te absorbe tu tiempo no te lo va a devolver a tus hijos nunca amigo no señor amigo Cristo porque quien me saca de mi casa para dejar a mi esposa y a mis hijos solo no es mi amigo lo está usando el enemigo decía mi abuela el que quiere el árbol quiere las ramas y a mis hijos se les dio de testimonio que mientras hubiera la forma donde yo iba e iba mi esposa iban ellos porque es lo correcto que nosotros como pareja necesitamos un tiempo aparte gracias a Gennéider Orozco porque fue el profeta que Dios llevó lo entendimos ¿te acuerdas Gennéider? pero yo me debo a mi familia no a lo de la calle porque el de la calle el día que yo no sea útil busca otro y entonces ¿dónde quedó el sentido de haber desperdiciado mi tiempo de haber sembrando de haber sembrado calidad de tiempo en mis hijos por haberle dado gusto a otro simplemente para quedar bien eso es machismo esto yo soy el macho de la casa usted cállese la boca que después que yo le da el techo comida ropa yo hago lo que quiera eso no sirve eso es machismo y perdón que suene tan fuerte eso es estupidez porque todo el tiempo que un hombre deja a una mujer sola ¿acaso el hombre es el único que tiene tentaciones? hermanas hermana Jack hermana Debris hermana Stephanie pregunto aquí en confianza ¿acaso ustedes no tienen tentaciones también? ¿acaso ustedes no le escribe el tipo diciéndote cómo estás de bonita? la tentación va a llegar pero si hay un hombre que ha llenado un espacio y que se ha ganado un respeto cuando esa tentación llegue podrá decir respeta amo a mi esposo tengo un hombre al lado no necesito y se acabó el día que mi esposa me dijo ¿acaso tú crees que a mí no me hicieron propuestas? ese día yo recapacité porque me pegó duro porque era el macho ofendido pero había sido adúltero entonces yo pretendía imponer mi machismo y mi ofensa porque mi esposa me dijo ¿acaso tú crees que a mí no me persiguieron también? y cuando me dijo hasta el nombre en la realidad estamos perdiendo tiempo valioso estamos dejando tirada gente que realmente Dios ha usado para darle sentido a nuestro paso por esta tierra y volvemos a Mateo 16 26 ¿de qué le sirve al hombre? ganarlo todo si se pierde el alma Robin Williams ¿quién se acuerda de Robin Williams? actor famoso tremendo actor Ernest Hemingway tremendo escritor Marilyn Monroe ¿quién no la conoce? Cor Cobain ¿quién no lo conoce? Amy Winninghouse ¿cuántos se acuerdan de ella? tremenda voz tremenda cantante ¿cómo terminaron todos? hoy no están hoy no están todos murieron suicidándose todos murieron suicidándose llenos de millones ¿para quién? el dinero de Amy Winninghouse no se lo metieron en el ataúd el dinero de Cor Cobain Cor Cobain alcancé a leer algo de una biografía que hicieron acerca de él y había un amigo muy cercano que decía que él maldecía la fama porque no tenía paz desde que era famoso y es donde uno se da cuenta que el dinero no te trae felicidad el dinero es un vehículo para tener cosas pero no hace feliz ¿por acaso el amigo aquel que he dicho varias veces que su casa cuando lo conocí estudiando conmigo era de piso era de arena hoy en día puede tener todas las mansiones que quiera pero su vida no es feliz con un matrimonio fracasado con un hijo perdido ¿de qué le sirve su dinero? si el dinero no compra salvación el dinero te da para adquirir cosas ¿de qué te sirve tener la cama más costosa? si no puedes dormir ¿de qué sirve? ¿de qué sirve comprarte los zapatos más costosos que haya si te tienen que amputar un pie? no sirve de nada hemos perdido el sentido de la vida por el afán de tener cosas y se nos olvidó que tenemos a un Dios que provee y que sorprende estaba hablando con Germán y con Oscar antes de empezar el servicio todos decimos enero es el mes de las vacas flacas esa es una regla la gente en enero se queja pero nosotros tenemos que darle la gloria a Dios que Dios provee que Dios sigue haciendo que nos da fuerza para seguir trabajando que todavía podemos testificar que somos proveedores de nuestra casa porque el Dios que nosotros seguimos es real es verdadero Juan 14 27 Jesús le dice a los discípulos mis pasos dejo mis pasos doy no como el mundo la da porque el mundo considera paz tener el bolsillo lleno de billetes y eso no trae paz eso trae aflicción ya el otro me va a llamar para escribirme eso me va a pedir si no me saludó hace dos meses y ahora me va a saludar porque me va a pedir que querrá ya me vinieron a visitar eso fue que se enteraron que me está yendo bien esas son expresiones de alguien que está viviendo en lo natural que no ha entendido que Dios busca la manera de que nosotros entendamos que Él tiene propósito con nuestra vida que hay un destino eterno preparado pero que hay un propósito que es cumplir en esta vida para llegar a ese destino Dios tiene un plan perfecto Dios espera que nosotros alineemos nuestros planes a los planes de Él y no hay nadie en esta vida para el cual Dios no le tenga propósito mire termino con esto vi una familia en toda la calle 80 con 68 la semana pasada en la noche yo venía en la bicicleta bajando y en una familia de recicladores tienen una carretilla muy grande llena de sacos de pedazos de plástico iba la señora el esposo y dos niños pero hubo algo que a mí me llamó la atención y era que ellos estaban compartiendo una cajita de arroz sentados en la puerta de la ferretería El Triunfo y el papá le daba a la esposa y le daba a los niños y esos niños se les guindaban del cuello alegre y el uno brincaba y no había tristeza en ellos yo no vi en ellos desesperación yo no vi en ellos que estuvieran maldiciendo su triste suerte yo los vi disfrutando de su caja de arroz muchas veces no disfrutamos la caja de arroz no nos damos cuenta que Dios ha sido tan maravilloso que nos ha perdonado los pecados que nos ha limpiado que nos ha sanado que nos ha restaurado y encima de todo nos está bendiciendo y nosotros no lo estamos viendo ¿por qué? porque tenemos la mirada puesta en cualquier lado menos en los cielos la iglesia no puede seguir siendo materialista sino espiritual y nosotros necesitamos entender que hoy tenemos privilegios que mucha gente no tiene tenemos un techo que muchos quisieran tener tenemos la ropa que muchos quisieran tener tenemos la familia que muchos quisieran tener tenemos la solvencia que muchos quisieran tener sin embargo nuestra avaricia nos pide más 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 eso es natural y necesitamos entrar a caminar en lo sobrenatural de Dios la Biblia nos enseña Jehová Jirén Dios provee la Biblia nos enseña que su misericordia se mueva cada mañana la Biblia nos enseña que para el que cree todo es posible la Biblia nos enseña que el que se humilla será enaltecido y que el que se enaltece será humillado la Biblia nos enseña que antes de la caída es la altivez y la arrogancia démosle sentido a lo que Dios nos está dando honremos al Señor con lo que nos está dando ya viene a pedir el diezmo no yo no te estoy hablando de diezmo yo no te estoy hablando de ofrenda honrar a Dios con tus bienes no es que Ednaides dame las llantas de la moto para la iglesia no honrar a Jehová con tus bienes es colocar a Dios por encima de lo que tienes es estar agradecido con Dios porque eso que hoy tienes que hace un año no lo tenías es el fruto del amor de Dios por ti y que por lo tanto Dios tiene que seguir teniendo el puesto que tenía en tu vida antes de que tuviera lo que hoy tienes si no no has entendido nada y la iglesia necesita convertirse decía un famoso evangelista que la lucha más grande que tenemos los pastores hoy en día es que estamos predicando para convertir a los cristianos es real no es cierto la iglesia cayó en el afán del mundo la iglesia cayó en la codicia del mundo la iglesia cayó en el materialismo del mundo pero estamos a tiempo de darle un guiro a esto estamos a tiempo de cambiar esto porque no se necesita de salir a hacer una campaña para invitar a 50 mil y decirles esto con que lo aplique uno en su vida bastará para que alguien al lado lo pueda aplicar también y para que esa persona lo pueda aplicar también yo no creo en las campañas evangelísticas eso es mentira ¿por qué? porque siempre van puros cristianos si vamos a llenar el estadio metropolitano de gente de la Ciudadela de Soledad de 7 de Abril de las Gardenias de Villa Severa de Villa Lozano que no conozca de Cristo hagámosle pero para que vamos a meterle 50 mil cristianos para traer un evangelista a que venga a predicar es algo que ya ellos conocen los cambios grandes empiezan por decisiones pequeñas somos tan descarados que pretendemos que la gente cambie y nosotros no y cuando nosotros pertenecemos a una familia no podemos obviar que nuestras actitudes afectan a los demás amén en veneser dice la palabra hasta aquí nos trajo el Señor y yo le pido al Espíritu Santo que permita que esta pequeña enseñanza pueda edificar la vida de alguien pueda traer a reflexionar a alguien me incluyo porque muchas veces nos justificamos en yo me lo merezco yo me la sudo yo soy el que puedo y se nos olvida que muchas veces Dios nos pone a nosotros en posiciones donde somos un instrumento en manos de Dios no olvidemos la vida de José todo el sufrimiento de José tenía un propósito lo vendieron como esclavo lo pusieron preso injustamente y todo lo que padeció tomó sentido cuando Dios se manifestó a través de José para que su pueblo Israel no muriera de hambre en medio de la hambruna todo lo que hoy estás viviendo y quiero decirte a la iglesia por difícil que lo puedas ver si has decidido mirar a Cristo si has decidido entregar tu carga tendrá propósito tendrá sentido cuando entiendas que es al estilo de Dios y no al estilo de nosotros amén vamos a orar vamos a colocarnos sobre nuestros pies hermana Debris y vamos a decirle al Señor estamos agradecidos contigo gracias ¿qué tal si usted se levanta y va y le da la mano a un hermano y va y abraza a alguien y le dice le doy gracias a Dios por tu vida le doy gracias a Dios por lo que está haciendo contigo y por lo que está haciendo conmigo padre en el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos gracias Señor ha habido momentos en los cuales hemos creído que íbamos a desfallecer ha habido momentos en los cuales aún hemos renegado y te hemos cuestionado ha habido momentos en los cuales el afán la ansiedad la preocupación el desespero no nos han permitido entender que si no fuera por ti que si no fuera por tu misericordia donde estaríamos quizás en este momento hoy te damos gracias aún por el sufrimiento hoy te damos gracias por las decisiones equivocadas que nos revelaste que no estaban bien en el nombre de Jesús y te rogamos que tu Espíritu Santo en nosotros pueda seguir hablando pueda seguir convenciendo de que nuestras vidas necesitan cambiar de dirección de que nuestros pensamientos necesitan ser moldeados de que nuestra familia necesita ser restaurada de que no podemos solos que por eso te tenemos a ti como Padre en los cielos y a Jesús como el que está dispuesto a interceder para que podamos recibir tu respuesta hoy en el nombre de Jesús te pido amado Padre Celestial por cada familia representada aquí por cada familia representada allí en la distancia por nuestros hermanos en México por nuestra hermana Luli su esposo Eligio pedimos sanidad en el nombre de Jesús pedimos que tu mano de poder se pase Señor toque ese riñón en el nombre de Jesús por nuestra hermana Norma por nuestra hermana Misrul por nuestra hermana Caterina por nuestra hermana María en el nombre de Jesús que rogamos Señor que nuestros hermanos allí en Argentina allí en Chile allí en España en Perú en Ecuador Señor puedan percibir tu presencia puedan percibir tu abrazo tu amor tu misericordia en el nombre de Jesús que nuestras hermanas allí en Venezuela Señor que están pasando momentos de dificultad nuestras hermanas en Cuba Padre que por misericordia tuya pueden tener alimento puedan recibir de ti ese abrazo ese respaldo sobrenatural ese toque tuyo Señor y que nuestra vida Señor puedan entender que tienes propósito que hay un destino preparado para nosotros y que estamos en el camino hacia ese destino y que estás esperando que tomemos decisiones alineadas a tus planes alineadas a tu Espíritu Santo alineadas a tu voluntad bendito Padre celestial perdónanos por los momentos en que nos hemos desviado para hacer lo que nos parece perdónanos por los momentos en que hemos tomado decisiones como si tu iglesia fuera de nuestra propiedad y no de la tuya Señor Jesús perdónanos en el nombre de Jesús amado Padre celestial por los momentos en que hemos justificado nuestras acciones por nuestra debilidad o por nuestra humanidad te pedimos en el nombre de Jesús que por favor toques corazones y alientes vidas a caminar a tu manera y no a la nuestra gracias por tanto amor y tanta misericordia porque hablarnos de esta manera es fruto de tu amor es fruto de un Padre que quiere ver a sus hijos caminando en santidad en unidad en bendición en tu paz gracias te damos bendito Padre celestial por tu bondad por tu misericordia en Cristo Jesús amén y amén Dios les bendiga a todos si el Señor no ha venido el miércoles ya retomamos las transmisiones nuevamente ofrecemos disculpas habíamos tenido inconvenientes pero aquí estamos una vez más diciendo les amamos en el Señor una vez más si usted está dispuesto si usted siente en su corazón apoyar nuestro ministerio ofrendar en nuestro ministerio comuníquese con nosotros y le diremos la manera de hacer llegar ese apoyo que nos permita tener este lugar abierto tener estas transmisiones al aire y seguir sirviéndole al Señor Dios los bendiga a todos